Y aquí nos vamos Así es A ver si seguirás Créame, créame Déjame sobre la tierra para poder demostrar Que viviré, que sobreviviré Déjame seguir pensando de ver Que soñamos en las fórmulas de ti Escucha bien Tengo la fórmula para seguir Y dice Tendrás al mundo sin saber qué hacer Preocúpate para qué, para qué Solamente en crecer Para no depender de nadie ni querer en su ley Tú tendrás que aprender En ABC, en 1, 2, 3 Para vencer y poder sortear y cruzar los obstáculos Y hacer hijos del camino que elijas De nada cuenta te darás Tú dirás Pensarás que la vida es muy linda y muy fácil Equivocado estarás al abrir los ojos Y hacerte frente a la realidad Así no quieras tú tendrás que aceptar Todos los malos momentos que irás a pasar Lágrimas caerán sin cesar Sé fuerte para poderte parar Haciendo respetar Haciendo respetar Con pensamiento Creando una expansión Para el silencio de tu alma Quédame, quédame Déjame sobre la tierra Para poder demostrar Que viviré, que sobreviviré Y sigues adormené Y sigues adormené Y eso ya no sé La fórmula está en ti La fórmula está en ti La fórmula está en ti No se sabrá nada más De todo aquel Que se lanza al largo umbral de la vida Sin precaución Sin prestar la más mínima atención A lo que dice el montón Perderás el control Chocando, siguiendo de largo Sin señas de cambio Y no darás marcha atrás Y no podrás No podrás escapar No podrás resistir Tanto castigo No podrás escapar No podrás resistir Tanto castigo Seguirás, seguirás Cubriendo las piedras de tu destino Seguirás, seguirás Seguirás, seguirás Sumando puntos Para llegar al final Seguirás Descambiando las piedras Seguirás, seguirás Está sumando a ti Seguirás, seguirás Cometiendo los mismos errores Seguirás, seguirás, seguirás Atamos Seguirás, seguirás Seguirás, seguirás Seguirás Seguirás, seguirás Esperando Sin poder Sin poder Sin poder Actar Atamos De desistar Aquel amor No hay que estar en ti En ti Hoy No me vuelvas a hablar así Crees que has ganado el derecho De vivir Yo trataré de seguir FUAH